El Espíritu del Dios está en este lugar El Espíritu del Dios se mueve en este lugar El Espíritu del Dios se mueve en este lugar El Espíritu del Dios se mueve en este lugar El Espíritu del Dios se mueve en este lugar El Espíritu del Dios se mueve en este lugar El Espíritu del Dios se mueve en este lugar El Espíritu del Dios se mueve en este lugar El Espíritu del Dios se mueve en este lugar El Espíritu del Dios se mueve en este lugar El Espíritu Santo, llena los corazones de sus fieles y enciende en ellos el fuego del mundo El Espíritu del Dios se mueve en este lugar El Espíritu del Dios se mueve en este lugar El Espíritu del Dios se mueve en este lugar El Espíritu del Dios se mueve en este lugar El Espíritu del Dios se mueve en este lugar El Espíritu del Dios se mueve en este lugar El Espíritu del Dios se mueve en este lugar Gracias.